¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí nuevo estamos en Fallout 4, nuestra 17ª parte, o 16ª, creo que 16ª y algo ya, y, bueno, lo último que conseguimos fue empezar a Kazasins y que nos dé su, la verdad que dormí poco me viene mal, ¿eh? Y conseguimos también su chip localizador. Hemos hablado con Amalia en el... en el Memory Den, joder, de verdad se me ha entendido hasta los nombres, en Good Neighbor, y, bueno, como tenemos que ir a Freedom Trail y ir hasta un sitio y nos falta nivelear más, vamos a ir ahora mismo a hacer las secundarias de la Hermandad del Acero. Bueno, pues también se estuvo volviendo interesante, querían atacar en institutos, es decir, querían ya empezar a hacer cosas grandes, o nos pusieron como un caballero ya, es decir, éramos recluta o algo así. Así que, bueno, era esta, ¿no? Revolvete con el... sí, revolvete con el Maestro Maxon, sí. Ok, a ver dónde nos mandaba... aquí. Ahora mismo estábamos yendo con... Estábamos yendo con Valentine y... de verdad me está encantado este personaje como compañero. Aparte de que... es súper útil para los hackeos, como no necesita armadura, ya que tiene una armadura buena en sí, aguanta. Aguanta. ¿Te puedes creer que los hijos de sus títulos? Maestre Maxon Ahora que te has familiarizado con la tripulación del Cid, ¿estás en disposición de emprender una nueva misión? Si Maestre Bien, pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? Echa un vistazo allí, es Forte Strong Y está infestado de supermutantes, que esas aberraciones de la naturaleza estén tan cerca del Bon enfermo Para colmo, están encima de un tremendo arsenal de proyectiles para el Fatman que podríamos usar en la campaña Quiero que vayas, elimines a todo lo que se mueva y te hagas con ese arsenal, ¿entendido? Eh, dalo por hecho Mira, sé que tienes ganas de enfrentarte al instituto, pero tendrás que esperar La hermandad no puede tolerar que esas abominaciones tengan a su alcance un arsenal nuclear Supermutantes con armas nucleares La idea no me va a dejar dormir por las noches Tenemos un Vertiber a la espera, armado y listo para despegar Úsalo para dejar un recado en Forte Strong Y elimina a esos mutantes repugnantes de la faz de la Tierra ¿Puedes retirarte? Oh, hostia pues... Bueno... Me voy a preguntar algo... Ah, tío, odio cuando hace eso Bueno, tenemos un Vertiber Es decir... Es decir... No... No nos vamos a bajar del Vertiber para matar a esta gente Mola con la torretilla Espérate Bueno, vamos a entrar A ver si me dejas con las aromaduras Debería No se... Esto mola Además, la munición es infinita Así que... Vamos a poder... Nos vamos a poder explayar ¿Puedes pasear por el Parcel General de la Hermandad Junto a un Sinf? Si, porque no Lo extraña que se haya eliminado la conversación esa cuando ha dicho Dejo de hacerte una pregunta Y al golpe, pum... Se va... No lo entiendo Mira... Mira... ¿Es un Behemoth? ¿Es un Behemoth? ¡Lol! Muy buen... Qué animalada Normal de que esto está rotísimo... Si no... Bueno... Venga... Y... Seco... Venga... Muere... Muere... No... 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 No te rices... ¿De dónde? No te vayas... No te rices... No te veo... Otra vez... Hay otro por ahí... Que se ha escondido, pero... hay una ahí no sé yo, soma un gá hay otro un gá Muy bien, va y falla un puesto en moto Oh, he vuelto a salir Sí, nada, pregúntame Que aún La verdad que abicaten esto Déjese mirarlo Yo no fui tan fuerte Me costó mucho cogerle el tranquillo a este sitio Gracias a Dios que encontré Diamond City Tiene sus defectos, por supuesto Pero es mucho mejor que cualquier otro sitio de la Commonwealth Evidentemente, en aquella época la gente tenía tanto miedo al instituto como ahora O quizás más En aquel momento, la masacre del GPC estaba muy reciente Y lo de la máscara rota le quitaba el sueño a cualquiera Mucha gente creyó que era un saboteador Que iba a reventar el reactor O a envenenar el agua Pero en aquel momento no pudieron echarme ¿Por qué te admitieron? Porque rescaté a la hija del alcalde Una chiquilla de unos 15 años El orgullo del alcalde Un tío llamado Henry Roberts La señorita Roberts decidió fugarse con un caravanero que... Conoció una tarde Y resultó que aquel tipo era un secuestrador Yo no supe a quién rescataba Simplemente me topé con una chiquilla llorosa y cuatro matones La llevé a casa El alcalde dijo que era un héroe y me acogió en la ciudad Mucha gente protestó, me acusó de espionaje Pero el alcalde no tragó Al principio me costó hacerme a la ciudad Pero nunca intenté ocultar lo que soy Y la gente pareció agradecerlo Joder Tiene una bella también chunguilla, eh Difícil de sentarse Me costó adaptarte No me lo pusieron fácil Empecé a aceptar los trabajos que nadie quería Su demás sangre siendo el manitas de Diamond City Que cuando vivía por mi cuenta en las ruinas Pero supongo que la gente no olvidó que había rescatado a la hija del alcalde Y empezaron a acudir a mí cuando desaparecía alguien Que la esposa se fuga con su nuevo amante y se lleva el dinero del alquiler Habla con el Synth Que el padre se cabrea Y tiene la feliz idea de largarse con los niños a Good Neighbor en mitad de la noche Acude a Nick Al cabo de un tiempo Los casos empezaron a sucederse Y dejaron de pedirme que hiciera de manitas Joder Estaba tan contento que tardé meses en empezar a cobrarles Solo dejé de ser Nickel Synth Pero la gente venía a ver a Nickel Detective Y fue entonces cuando Las cosas empezaron a parecer normales Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que tu hogar es el que tú eliges Con tiempo y esfuerzo Este también podría ser el tuyo Es una larga historia Pero espero que te inspire ¿Nos vamos? Dios mío, tiene una buena historia Es decir, se ha currado la historia de Nick O sea, que no dicen el porqué de Valentine Me gustaría averiguarlo No sé, ya es por mera curiosidad Y bueno, luego dicen Pues mira, Valentine es porque somos valientes Es una gilipollas así y ya está Que me lo espero Creo que van a tener que olvidarse de él Para arrancarme las piernas A ver Ojo de puta, estaba ahí esperando Venga, pa Ah, pero si había recargado ya Si, si, venga Tú togate mucho el pecho Campeón Venga, venga Ah, sonado bien Deberías haber huido Venga, callar Si, bajo de vida Ah, encima es el legendario Muy bien Vamos a curarlo Como le dije, vamos dando munición Pero bueno Mala jugada Encima el cabrón lleva una armada Con incendiaria, ¿no? Muy bien No, ya la muda No me cago No me cago Mala36mmN NNNNNNNNR ¡Muchas gracias! lo que yo tengo, que ya es francotirador de verdad, no es. Ah, sí, mira, es francotirador, pero usa de 50. No, 308. Hay que cambiarle una pieza, se pone en... A ver, se suponía en... Calibre 50, en serio, y empezabas a meter mucho más porque subía muchísimo maldad. Se supone que por aquí hay que encontrar algo, bueno, aparte de matarlos a todos. A ver, el ascensor. A ver, entrará un inyutsu. Entra, entra, pues nada. Y ahora, me cago en un... Oye, sigue. Oye, ¿desaparece? ¿No has aparecido? ¿What? Son verdad. Si no te lo esperas, acojonas, eh. Morirazón. Vamos. Ah, vale. A ver, vamos a salir en un momento de dar su bombadura, a ver si podemos mejorar ya... El rifle. Ah, este es de blindaje. Pero bueno, vamos a entrar. Eso pasa por mirarlo de refilón. No, no sé, no sé. Eso es lo que yo quería. Uh, venga ya. A tu casa. Mira a quien muere. Hora de la siesta. No, venga ya. Uff. Uff. ¿Que venía el perro o qué? Ah, joder. Carga, carga, carga. Dios con el del bazookita. No, que me matan. Dios, que puta pena. Y cuando será... Bueno, cuando habrá sido el último guardado... Nunca lo sabremos. Creo que es justo cuando entramos, ¿no? Sí. Ven a matar nuestro. Normalmente, nos ha guardado el momento en el que teníamos al flancotirador. Porque los enemigos que no son especiales... Tengo un enemigo que se llama Swan, que te da un arma específica. Ese siempre te va a dar la misma, pero ahora los supermutantes, esto y otro enemigo del yermo, bueno, de la Commonwealth, te lo van dando aleatorio, porque una vez me mataron, me dieron un cuchillo, es decir, lo maté, me dieron un cuchillo, me mataron, volví a matarlo y me dieron, me dieron un rifle, no, me dieron una pistola mejorada, que era nocturna. A ver, ¿qué? A ver si pillo ángulo, y lo mato. Me han visto a Nipo que no se movió, con su madre. Ufff. Se va en medio, me quita. Oye, ¿otro legendario? Qué mala suerte, eh. Vale, pues... Vamos a tirar de comida. Mierda, he desarrollado una adicción. A ver, vamos a montar el legendario. Larga. A tu casa. Bien, miras. Estaba con un tirador. Sí. Vengan a ver. Vengan a ver. A ver. Ay, vale. Yo tengo un hit. Eh, aquí me. Mejor Attach. Puedo quitarlo todo el enemigo que es sobre. No, se ha movido. Bueno, entonces vamos a sopar ahora. ¡Nada! Uff, se me quedan de hecho con otra bala. Sí, sí, se mate, venga, se mate, se mate. ¡Floria! ¡Onda ya! ¡Pero esto! ¡Me estás vacilando! ¡Justo se ha curado! ¡Anda ya, tío! Ahora me fijo, ahora mismo llevo una... ...una pelea parecida al de mi personaje. vamos a prepararnos si no puedo matarla así en plan a tope mierda, me tomo así en un jet vamos a ponernos ya que estamos en mina de fragmentación me quema el gasto, menos más de que no ha dicho que eres adicto al jet que si no lo ves me acuerdo en el new vegas que lo recomiendo a todo el mundo, ya que es buenísimo está el jet no salvaje y eres mucho más es decir, mucho más fácil que te hagas adicto a cualquier cosa si no puedes tomarte de un pez lo mismo porque si no, pones adicto a y te quedas muy bien porque si si el perro se lo sale por ahí, eso lo tenemos me dieron falta grandes mentes para construir esto un perro muerto mal tirado no 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 Perfecto, ya me han limpiado el asentamiento. Me han matado dos veces como a un noob, eh. Eso duele. Duele mucho. Vale, sí. Eh. Nah. Bueno, no, rápido, como siempre. ¿Por qué odias tanto a los supermutantes? Son responsables de un buen amigo. Un caballero de la hermandad llamado Gardner. Cuando me pregunta si les odio, diría que odiar es demasiado suave. Estas monstruosidades son otro ejemplo de cuando el hombre da un paso adelante, para luego tropezar y retroceder otros dos. Llevo años luchando para poner fin a esta locura. Y cuando pensaba que nos íbamos a llevar el gato al agua, aparecen los Sims. He visto lo que le hacen los supermutantes a la gente. ¿Te imaginas lo que nos harían los Sims si se hicieran con el control? Sería la repetición del apocalipsis. Y quizá, el final de todo lo que apreciamos. Mira, no quiero aburrirte con mi retoridad. Solo quería que entendieses lo importantes que son estas misiones. No lo sientas. No te disculpes, así me recuerdas por qué hago esto. Gracias, hermano. Me alegra saber que sigues de buen grado mis consejos. Bueno, será mejor que lo dejemos. Lo importante es que has cumplido con tu cometido y te has hecho con las ojivas. Deberías volver al Britwin y hablar con Maxon. Estoy seguro de que querrá informarte cuanto antes. Puedes retirarte. Pues, si me deja pasar el puto Aladdin Dance... Esto va a dejar Maxon. Lo siento, Nick. Aunque vas a entrar ahora. Como estáis viendo, la servomodura está ya hecha polvo. Así que me voy a acercar al taller. Voy a repararla y voy a buscar la mía. Es decir, tengo la que me encontré. Bueno, la que conseguimos en el museo ese. Que es la que siempre hemos estado llevando. Y se supone que nos dieron una por... Por llevar... Por llegar a caballero. Así que... Es el siete. Va bien, va a ir la cosa, va bien. Con el estramulo que es inútil. De verdad, no merece mucho la pena. Si te subes un poco la fuerza... Te va valiendo. Además que la servomodura da un extra. Y al plan igual, ¿cómo llegamos? Pues... Kick Travel. Modifica la arma y atuendo de la mayoría de los compañeros accediendo al menudo de intercambio en los diálogos. No le puedes cambiar la armadura a Nick. Es una pena. Vamos a ir directamente a la armadura. Si parece muerto, metele otro balazo por si acaso. ¿Para qué arriesgarte? ¿Para qué arriesgarte? ¡Jugue! Lo que no me gusta es que la hermandad del acero... Vale, si tiene firmes valores... Son una gente organizada... Pero... Son muy racistas, en serio. Hay supermutantes que son buenos. Hay negrófagos que son buenos. Hay synths que son buenos. Miradle. Pues nada. Sigue con lo mismo. Era por aquí... Y subimos, ¿no? A ver... La cubeta principal del Raid. Para mí que nos van a dar una armadura de estas normales, así como la que tenemos... Espera, por lo menos... ¿Vas a ir al instituto por tu cuenta? Me parece una misión suicida. Ah, guay. Te he dejado... Espérate, a ver... Ah, perfecto. Bueno, chicos. No la vas a dar más dura, eh. ¡Cuidado! Pude bien comerme esa brocheta de rata topo. Disculpa. Pues así está bien. Básicamente. Una armadura que esta... Nueva. Con las cosas de la hermandad de acero. Tengo ya tres niveles... Vamos a subirnos algo, venga. Esto... no puedo... porque... ¡Ah! ¡Nivel 25! ¡Qué pena! Cerraduras... No. Hackeo... Tampoco... Tampoco... Vamos a cogernos más cosillas para el rifle, ¿no? Nivel 18... ¡De verdad! ¡Me está! La pistola no automática... Es que a partir de ahora no vamos a usar pistolas, por lo tanto. Con arma automática. Tampoco usamos arma automática. No hay tiempo que perder. Tus puntos de acción se regalan un 25% más rápido. Me merece la pena. No sé. Y esto... No eres idiota. Eso es diferente. Recibe aleatoriamente el triple de PE por cualquier acción. Cuanto menos seas de inteligencia, mayor será la probabilidad. ¡Ah! Paso. Bueno, inteligencia tenemos poca, ¿no? No. Tengo un 5. No. No. Y esto... Toda la emoción sea el problema. Tienemos un 5% menos probabilidad de desarrollar una adicción a consumir drogas. No. Es que... nos da igual hacer los adictos porque podemos pagar para dejar de serlo. Pues vamos a subirnos fuerza a uno y la agilidad a la resistencia. Vale, pues con eso está perfecto. Vale, vamos a ir a hablar con Maxton, no sé cómo era. A ver qué nos cuentas. Segura de Fordestrong. ¿Qué pasará ahora en Fordestrong? El paladín Dan supervisa el traslado de las ojivas del Batman al Prequen. Serán una gran baza en nuestro arsenal. He ordenado que un destacamento ocupe el lugar y lo use como zona de estacionamiento para proteger el lado este del aeropuerto. Con todo, nos has entregado una posición muy valiosa. Ha sido un honor luchar por la hermandad. Me alegro de que lo pienses, porque la misión no ha hecho más que comenzar. Para doblegar al instituto, tenemos que usar todas las armas de que dispongamos. A mis soldados les intento ofrecer lo mejor. Por eso voy a entregarte esto. Las granadas de señales mandarán a tu posición un vertibur cuando necesites transporte aéreo. Tira una al suelo y el vertibur la localizará gracias al humo electromagnético especial que emite. Una vez a bordo, usa el mapa del Pip-Boy para interactuar con el sistema de navegación del piloto, que así podrá llevarte a donde necesites. ¿Lol? ¿Más granadas? ¿Dónde puedo conseguir más granadas? Yo que tú las usaría con moderación. Estos dispositivos son más complejos que una granada de humo corriente. Si necesitas más, que te las facilite el Supervisor Tigran. Oh, bien. Guardar rápido porque creo que me gusta la valentine. El arma que mejor garantiza la supervivencia es un puñado de chapas. Normalmente reservamos las granadas de señales a los paladines. En tu caso, deberías agradecer que haga una excepción. Estoy seguro de que eres consciente de que Forte Strong solo fue el primer paso hacia la liberación de la Commonwealth. Nos espera una misión más importante. A estas acturas, habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth no fue una coincidencia. Estamos aquí por una lectura energética registrada por el equipo del Paladín Dams. Según nuestros escribas, la lectura indicaba un nivel de tecnología que solo el Instituto podría lograr. En cuanto salió a la luz esta información, tuvimos clara nuestra misión. El Instituto y todo aquel responsable de la creación de los SINTS debe ser eliminado, cueste lo que cueste. Para alcanzar este objetivo, debemos localizar la sede del Instituto. Mandé a los escribas que investigaran meticulosamente la Commonwealth, pero han vuelto con las manos vacías. Bajo tierra. Parece que vas a mandarme a que me arrastre por las cloacas. Podrían ser las cloacas, los túneles de transporte o una vieja cámara acorazada. No tenemos información precisa. Quiero que vayas y te conviertas en nuestros ojos y oídos en la superficie. Antes de conocernos, ya parecía que te interesaba localizar al Instituto. Así que confío en que te moverás en los círculos adecuados. Si descubres la manera de entrar, me tienes que informar de inmediato. ¿Alguna duda, caballero? Ninguna pregunta. De momento no, maestro. Muy bien. Puedes retirarte. Pues, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like. Si sabéis de alguien a quien le pueda gustar, pasárselo. También se le puede ayudar. Y si es la primera que vea uno de mis vídeos, suscríbete si te ha gustado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. ¡Gracias!